Hoy tenemos una noticia increíble desde los Juegos Olímpicos de París 2024. El atleta que ha capturado nuestros corazones con su pasión y dedicación ha dado un paso más hacia la gloria. Marco Antonio Verde ha logrado clasificarse para las semifinales del boxeo olímpico, su arduo trabajo, determinación y habilidad lo han llevado hasta aquí y hoy celebramos su impresionante logro. Y es que pase lo que pase, ya aseguró la medalla de bronce. Con una actuación sobresaliente, Marco Antonio se enfrentó a Nishad Depp de la India y logró derrotarlo. Su desempeño en el ring, combinado con su estrategia, lo ha colocado entre los mejores del mundo en la categoría de los 71 kilogramos. Marco Antonio Verde enfrentará al británico Lewis Richardson, quien es el subcampeón europeo. El pugilista mexicano había hecho la promesa de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos, ya alcanzó su sueño, pero ahora podría alcanzar la gloria al poder hacer suya la presea de oro. La semifinal será el próximo 6 de agosto a las 13.45 horas del centro de México y la podrás ver en vivo por la multiplataforma de Claro Sports. Cabe destacar que su padre Manuel Verde fue a los Juegos Olímpicos en Barcelona en 1992, pero no pudo subirse al podio, así que ahora nos toca apoyar al Mazatleco, claro que podemos soñar con más.